¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pero suena muy fuerte Así que lo voy a cambiar Y ahí es cosa de solo ir Acomodando el audio Ajá Quiero ver aquí cómo suena Ups, no se ve Bien ¿Lo escucha? Sí, sí Sí, sí escucha Sí, me recuerdo que alguien me escuchaba Va, hoy vamos a ver El niño y los clavos Había un niño Que tenía muy mal carácter Un día su padre le dio una bolsa con clavos Sí, hoy sí ¿Qué pasa a llorar? Achivo, este Yo pensé que era el de Bebito Fio Fio Lleon a ponerle fondo Ay, no Ella está de moda Y no recuerdo cómo fue que dijo Que podíamos quitar estas bocinitas Ah, vaya Este, debe Quiero ver Ahí doble clic ¿Alguna? Ajá Pero al ícono Al ícono Sabe al ícono Ajá Y quiero ver En reproducción Arriba, Ana Ah, ya, ya Sí Ahí dice ocultar durante la presentación Ajá Veamos Vamos a ver Sí, sí Los clavos Ahí está Lo mismo tendría que hacer con la otra Con la otra, ajá Ah, pues lo vamos a hacer también Y... Y... ¿Sumara algún comentario respecto de esto? Algo que quiera que le agregue aquí No, es que quiero que por favor me dé acceso Para poder entrar desde la PC Para verlo mejor, por favor ¿Cómo? No me, no me da acceso Ahí me tiene ¿Ah, en serio? Sí Por favor ¿Qué mala onda? ¿Y por qué? Ahí dice hasta que me deje entrar Hasta que sea A piada de usted Ajá Usted de mí No, hombre Qué barbaridad Vaya El sí El teléfono es tan difícil Sí, el sí Es algo un poco más complicado Pero, este Bueno, lo importante es que están Aquí en clase Y que vamos a aprender Algo nuevo Fíjense que eso que Que le sucede O que le sucedió a Marcela Es bueno traerlo acá A la clase Porque también Normalmente suele pasar A la hora de nosotros estar Digamos Desarrollando las actividades Porque de repente Se fijaron Que una cosa Bien minuciosa A veces hay que hacer Para que resulte O dé el resultado Que nosotros queramos Y a veces nos matamos Haciendo un montón de cosas Bajando otras canciones Quizás no sirve Y a veces Solo es de ir O saber a dónde ir Para poder arreglar eso Ahí en el En la plataforma Les compartí Digamos un documento No sé si ustedes Tuvieron la oportunidad De revisarlo Sí Sí Más o menos Prácticamente es algo De lo que ya Ustedes saben Ya vimos esa parte Pero también Es importante Acuérdense De tener un poquito A la par De la práctica La teoría Y por eso es que Vamos a ir De alguna manera Dejándoles a ustedes Ahí La continuidad Digamos De ese documento Para que ustedes Vayan explorándolo Y de alguna manera Pues Vayan generando Otros conceptos Y también Quien sabe Un día Hacemos una evaluación Sobre ese tema Y ya tienen ustedes Un material Extra Para poder Poder estudiarlo Preguntas Ahorita Sobre algo Algún cargo De conciencia Que tengan Pueden hacerlo Tenemos abierto El espacio Déjenme entrar Por favor No 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 A donde Ah Al espacio Espérame Quiero ver No sé Por qué Pero Quiero ver Quiero ver Pero Y que no Ya estaba Acá Pues No Sí Pero Es que Quiero Entrar Desde la PC No Pero No No ha Llegado La Notificación Voy Voy a intentar De nuevo Hágalo de nuevo Porque no No tengo Abrí el link Ok Ahorita Ya le estoy pidiendo Acceso Ah Pero no ha llegado Ups Deje de compartir Marcela Por favor Solo vamos a ver Si No tenemos ahí En cuenta Yo creo que Brian Aquí estamos Y tiene abierto La 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 aplicación Del chat Aquí en el teléfono Sí Sí Lo puedo Lo puedo ver Pero Le voy a mandar Mita ese código Si quiere Para entrar a la clase Vamos a ver Tal vez por ahí Puede No sé Bien raro Quizás Porque está Conectado A dos veces No 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 Tiene que Generar Problemas No Tiene por qué Ajá Bueno Estamos No No Es que no le haya querido Ya ve Ya me están acusando Que no le doy Pero no me haya llegado No Ni me cae Se dan un punto Por venir temprano A clase ¿Sabes? Sí Está bien No No me cae nada En el chat Ah No me cae nada Vale Espera Voy Voy al chat De Mita Entonces A algún lugar Le va a llegar ¿Vale? Ah Hoy sí Pero al de Mita Le cayó Quizás Ajá Exacto A ver Ajá Ok Pero si me tendría Que dar acceso De un solo No sé Por qué Le quitó los permisos Quizás No No le he hecho nada Bueno Sigamos ahí Sigamos No hombre Aquí estamos Para resolver El problema Ahorita Marcela Le va a ayudar A resolver El problema Lo típico Lo típico Lo típico Hay que reiniciarlo La vieja confiable Está buena A ver Voy a poner La reinicio No Vamos a ver Que solucionamos Me voy a enviar De nuevo El link Y si se lo mando yo Yo la tengo En el chat De Google Pero aparte Ah Más bien Tal vez Yo la tengo Bloqueada Toda sorpresa Como que No es el mismo chat Si está raro A ver Ya sé Ya sé Ya sé lo que pasa Profe ¿Cuál? Ah Aquí está Es que el primero Que envió Aquí en el chat De informática Esta no aparece No aparece en azulito Como aparece No se va a ver Pero el punto es De que no aparece Como link Ahí está Ya Ya entré No sabe ¿Qué pasó? No sé ¿Y eso qué es? Es como cuando llueve Y sonen los sapitos así Que están cantando Así se ve Bueno Esa es parte del feedback Quizás tiene que desconectar uno Este Para Que no le genere ese feedback Ok Entonces Vamos a continuar La clase Y vamos a Compartir La pantalla Ahí me confirman ustedes Si lo pueden ver Sí Ok Y vamos a ver acá Fíjense que Les voy a contar algo Como ustedes ya saben Hoy habíamos estado hablando De que El modo se va a cerrar Entonces Me gustaría De que Este Si no Lo tienen instalado Pueden instalarlo O si no Lo tienen configurado Pues lo puedan configurar Para Tener Lo del Google Chat Ahí a la mano Y creo que Por el momento Pues ese vamos a Utilizar Ya cuando Esta cosa Del modo termine Por salirse Si ustedes Quieren que les quede Por ahí cerquita ¿Ven esto? Sí ¿Hola? Sí Sí Ok Ok Contéstame Por favor Que me siento Abandonado Díselo Ok Gracias Aquí Cuando ustedes Digamos Están en el correo En el correo De ustedes Se van a venir A esta parte de acá Le van a dar Un clic Y le va a aparecer esto Entonces Para no tener Que estar haciendo esto Cada vez Que ustedes Vengan a la O que tengan Que estar Revisando Los mensajes Estoy hablando Desde la computadora Ya desde el teléfono Pues ya sabemos Que la aplicación Automáticamente Yo le voy a enviar algo Y le va a caer Una notificación Pero si es en la computadora Lo que van a hacer Es que van a Dar un clic Sostenido Sobre esto Y lo van a jalar Hacia acá Hasta donde ustedes Quieren ¿De acuerdo? Y ahí Le va a quedar Digamos Como un chat Eso podría ser Una forma Pero la otra forma Es Que prácticamente Cuando ustedes Lo instalan Miren Se genera un ¿Qué es? Esto No es cierto Acceso directo Un acceso directo De acuerdo Entonces Eso es ¿Cómo lo pueden Ustedes configurar? Por ejemplo Si entran al navegador Y escriben Google Google Shop Por ejemplo Aquí está Este Entonces aquí Automáticamente También Lo pueden abrir Si yo abro Acá Ahorita Esto Automáticamente Me va a abrir Todos los espacios Porque Yo estoy Ahorita Registrado Con la cuenta Si ustedes No tienen Registrada Su cuenta Pues entonces En este caso Tendrían que venir Acá Van a dar un clic Y le va a mandar Una pantalla Donde le va a pedir Que se tienen que registrar O sea Escribir su cuenta De correo electrónico Y su contraseña Y ya podrían entrar A este espacio De chat Para que les quede A la mano Pero insisto Prácticamente Cuando ustedes Empiezan a configurar Automáticamente Despliega Un acceso Directo Al escritorio Para que ustedes Puedan ingresar Como ya En las clases Anteriores Habíamos revisado Con aldera El funcionamiento De este Si ustedes Se fijan Aquí Le voy a poder Mandar También El link De la clase Que es Lo de la Videoconferencia Y también Les voy a poder Mandar Documentos PDF Podemos estar Comunicándolos Digamos así Directamente Por mensajes O también Podemos hacer Si es que estamos En la videoconferencia Jalarlo de este Acá Digo esto Porque cuando Se cierre El modo Pues obviamente Ahorita Digamos Hacemos la videoconferencia Aquí por mí Pero siempre Tenemos Por ejemplo Por decir así Un espacio Donde nosotros Podamos llegar Que es El modo Es como Nuestra sala De estudio Por decir así Entonces como Esa sala de estudio Se va a omitir Entonces esta Sería nuestra Otra sala de estudio La que vamos a estar Utilizando Por lo que A los que no Están registrados Porque me imagino Que ahorita Por los presentes Obviamente Están registrados Pero los que no Y que nos ven O nos van a ver Después Por favor Pedirles que Voy a colocar Un espacio Ahí en el En el modo Para que ustedes Coloquen su correo Electrónico Y lo vamos a tratar De ir agregando Poco a poco Para ver si Podemos tenerlos A todos Y que esto Puede dar Digamos Una funcionalidad Para el tema De las clases Personalmente Me ha gustado Mucho Porque Tiene una gran Diversidad De herramientas Que al final Nosotros necesitamos Por ejemplo La elaboración De documentos Presentaciones Todo eso Pues prácticamente Es lo que a diario Nosotros ocupamos En la clase Y nos pueda facilitar Eso sin tener Que recurrir A otro recurso Y fíjense que Aprovechando Que estamos aquí Y que Se acuerdan Que lo que estamos Viendo es Powerpoint Fíjense que Normalmente Las personas Cuando Gracias por esa carita Cuando Normalmente Digamos Nosotros dejamos Una tarea O a veces El caso De Enseomara Digamos que Ha estado teniendo Problemas técnicos Últimamente Y un problema Técnico También podría ser De que de repente Ya no tenga Licencia del office Entonces ¿Cómo vamos ¿Cómo Vamos a hacer? Bueno La cosa es que Hay que entregar La tarea mañana ¿Y cómo hacemos? Hay que ir a comprar Una licencia ¿O qué vamos a hacer? Entonces Para evitar Esas cosas Tenemos que entregar Una tarea Y hay que salir Del impasse Y quizás Muchos No se habían dado cuenta O no se habían Perquetado Yo creo que En el caso de ustedes Sí porque Los presentes Parece que tienen Ya ciertas habilidades Y eso es bueno Pero Algunas personas No habían Curioseado Que por ejemplo Si yo tengo Una cuenta de correo Que insisto Todos tienen Una cuenta de correo Y en su mayoría Es de Gmail ¿Por qué tienen Una cuenta de correo Y la mayoría Es Gmail? Xiomara Que esta Nos va a permitir Estar vinculado A las cuentas De Google Directamente Ajá ¿Y por qué cree Que tiene La mayoría De personas Una cuenta De Google O de Gmail? Por las aplicaciones ¿Por las aplicaciones? ¿Será Marcela? O tal vez Porque Bueno En el caso De los teléfonos Y también De las computadoras Como que ya traen Google Entonces A ley Uno hay que registrarse No No es que traigan Cero No es que traigan Sino que El problema es Que ya lo habíamos Discutido en otras clases Que el problema Es que la gran cuota De mercado De los sistemas operativos Para móviles La tiene Android Entonces El problema Que Android Le pertenece A Google Y Google Le pertenece También Gmail Entonces Cuando ustedes Compran un teléfono nuevo Que es de Android Automáticamente Les pide O les exige Por decir así Porque no hay Para otro lado Que creen una cuenta O que registren Una cuenta De Gmail Cuando eso Ustedes lo hacen Automáticamente Porque hay que aclarar Que todo lo de Google Es una suite completa O sea Google Tiene un sistema operativo Tiene Un navegador Tiene un buscador Tiene un servidor De correo electrónico Tiene Armacenamiento En la nube Tiene una gran infinidad De servicios Entonces Cuando usted Compra el teléfono Y registra Le dice Que tiene que ser De Gmail Entonces Por eso Es que la mayoría De personas Usuarios Comunes Normales Digamos Tienen Una cuenta De Gmail Ahora ¿Cuál es el problema Que normalmente Le pasa a las personas? Cuando No saben De esto Un poquito Lo que hacen Es que le piden A alguien Que le cree Una cuenta De correo Entonces Quien les hace La cuenta De correo Se las hace Así Rápida Y le pone Lo que Él quiere Y le pone Una contraseña Que él Quiere También Entonces ¿Cuál es el problema? El problema Se vuelve Que las personas Después Ya no saben La contraseña Mucho menos El correo electrónico Entonces Una buena práctica Y esto Siempre lo van a escuchar En las clases Que siempre hablamos De las buenas prácticas Una buena práctica Es un hábito Bueno Que podemos tomar Una buena práctica Por ejemplo Es A la hora De crear un correo electrónico Colocarle un nombre Decente ¿A qué me refiero? Que no le vamos a poner Muñequita Bonita Y que no sé qué Al correo Y cuando a mí Me lo pidan después Uno Me va a dar pena Decirlo Dos No me voy a poder El nombre Porque está tan Lleno de letras T De bonita Que ya no sé Cómo decirlo Y lo otro Es que muchas veces Se me olvida También La contraseña Entonces Una buena práctica Para la creación De correos electrónicos Es colocarle Un nombre Decente ¿Cuál podría ser Un nombre decente Para un correo electrónico? No vamos a pedir Los de ustedes ahorita Porque Ahí los vamos a revisar después Pero por ejemplo Imagínense Vamos a crear Un correo electrónico De Gmail Podemos crear Por ejemplo XiomaraAvalos Arroba Gmail.com Ahí está Nada más Me puede regalar Su correo electrónico Xiomara Sí XiomaraAvalos Arroba Gmail Miren que fácil Pero si él Le hubiera puesto Bonita Que no sé qué ¿Cómo me lo dice? No Le falta una T Le falta una P Y qué sé yo Entonces Se vuelve Un problema Entonces Por eso Una buena práctica Colocar un nombre Correcto Vamos a decirlo así Aunque decente Se ve mejor quizás En el caso Por ejemplo En el caso De Marcela Por ejemplo Ya tiene un nombre Un nombre Y un apellido aquí Como se ha registrado Entonces Si ella colocara Por ejemplo A la hora de Elegir Cómo quiere Que se nombre El correo electrónico Ella puede poner Marcela Godoy Y si le dice Ey pero Marcela Godoy Porque siempre Le pregunta a veces Marcela Godoy Ya está registrada Póngale Que sea un 1 Póngale un que sea un 2 O cualquier otro Número Pero no le ponga El montón Porque después Se le va a olvidar Cuantas T Eran Eso es por un lado Y fíjense Que a nosotros Aquí Que siempre damos La clase Nos pasa eso Por ejemplo Cuando he dado clase En la escuela Siempre pasaba eso Y más que todo Les pasa siempre A las niñas Que creaban Los correos electrónicos Y con ese Que ya les conté Y el problema Era que conforme El tiempo Van creciendo Y ya Llegamos a la vida adulta A veces Siguen manteniendo Esos mismos correos Y a veces Es bien Curioso Porque cuando Mandan la hoja de vida Por ejemplo La mandan Con ese correo Entonces Cuando uno Revisa el correo Y aparece ahí O sea No deja de echarse Un par de risas Ahí Por como Criaron El correo electrónico Entonces Una buena práctica Es que ustedes Coloquen un nombre Correcto Para que cuando Lleguen a esas edades O sea Que ya que les toque Entrar al campo laboral Pues no se les había Dificultado El hecho de decir Los nombres O de poderlos compartir Y que no les dé pena ¿Ya? Entonces Marcelo les está riendo Porque yo seguro Debe tener uno de esos Por ahí No sé Me imagino Que es de esas Que le ponía Un montón de letras Ahí Entonces Pero el punto es Que todos los correos La mayoría No estoy diciendo Que es el único Servidor de correo Electrónico Gmail También hay otro Está el de Oblook Los que son Ya un poco mayores Crearon correo Con Hotmail Está Yahoo Y hay un montón Hay un montón De versiones De servidores De correo electrónico Pero ¿Cuáles son Los más conocidos Y más utilizados? Gmail Oblook Ahora Antes Hotmail Y luego Está también El que es de Yahoo Todos esos Son como Los más conocidos Pero el punto es Que como si Estamos con Gmail Entonces Automáticamente Usted Si tiene un teléfono Android Automáticamente Tiene una cuenta De correo Electrónico El problema Es que Usted No se percató Porque Quizás Desconoce un poquito Del tema Y alguien Le registró El correo Y la contraseña Registró su teléfono Y hasta ahí Llegó la cosa Pero vean Les quiero mostrar Si ustedes Tienen una cuenta De correo Electrónico De Gmail Tienen una suite Completa De herramientas No es solo Para mandar Correo electrónico No voy a abrir Aquí este correo Que tengo yo Por ejemplo Y voy a venirme Acá Le dice Google A Doy un clic Y vean Todas las que hay Pero Me voy a ir Hasta aquí abajo Y dice Más productos Vean lo que dice Productos útiles Para todo el mundo Y por eso Es que a veces No es justo Que los alumnos Pongan Tantas excusas Para elaborar Las tareas No estoy diciendo Que tendrían Que utilizar Esto Pero por lo menos Para salir De un impasse Tenemos estas opciones Entonces vean Aquí tenemos La forma más segura De buscar Que este es ¿Qué cosa? Marcela ¿Qué sería este? Google Este sería El Sopre de El buscador de Google El buscador de Google El buscador de Google Correcto Este es El buscador Este sería El correo El correo electrónico Y este Google Chrome Google Chrome Ya fijaros Esto que tenemos aquí Obviamente Están ahí De primero No es casualidad Es porque Son de lo que Más demandamos Nosotros siempre Estamos buscando En internet Estamos haciendo Uso de este Y para hacer uso De este Necesitamos De este Que es Un navegador Y necesitamos Un servicio De correo electrónico También está Luego Vamos a bajar más Y aquí Miren Por ejemplo Tenemos Los que tienen Cuenta Educativa Por ejemplo Tienen todas Estas versiones Que es para Herramientas educativas También tenemos Google Classroom Ya saben ustedes Que es para Es una plataforma Para dar clases Este De los Chromebooks Esto lo traen Las laptops Hay un tipo De laptops Que traen Un sistema operativo De Chrome Y solo se utiliza Pues con Chrome Aquí está Google Meet Que es el que Estamos utilizando Actualmente Aquí está Por ejemplo Para utilizar Google Académico Vamos a abrirlo Un poquito Y vean Aquí está Por ejemplo Para poder Buscar Información Pero cuál Es la Como la ventaja Del Google Académico Que aquí Ustedes buscan Cosas Pero ya son En específico Ya no es Como queda Como tan abierta La búsqueda Como lo hacemos En el explorador O en el buscador De Google Sino que aquí Podemos buscar Por temáticas Y todo lo que Nos devuelva Pues va a ser De carácter También educativo Y aquí hay Una gran infinidad De herramientas Bien Todas las que hay Ahí las pueden ir Ustedes explorando Una a una Aquí está Android Por ejemplo Que es el pionero Aquí está Google Drive Aquí está este ¿Ya han utilizado este? Marcela Ah sí Parece que usted Dio un 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 documental Parece No, no, no No fue usted Yo no Estoy preocupada Es como para ubicar Los lugares Geográficamente Ok Este Este ya lo puedo ¿Cuál? ¿Qué? Ah Drive ¿Sí? Sí Ok Entonces aquí Hay una gran infinidad De herramientas Vean Miren todas las que hay Esta es Como la versión Que había Anterior Al que ahora Estamos utilizando Que se llamaba Google Chat ¿Ya? Se llamaba De esta forma Aquí tenemos Para hacer hojas De cálculo Aquí tenemos Para hacer presentaciones Que es la versión De PowerPoint Y también tenemos Una versión Que es para documentos Que sería como la versión De Word Pero vamos a entrar Por ejemplo A esta De presentación Aquí por ejemplo Dice Que si quiero De trabajo Que no sé qué Que no sé cuánto Le voy a decir que sí Miren Y ahí está Ya empezando A darle Más opciones Aquí dice Que de dónde Las puedo extraer Toda esa información Pero Si ustedes Vaya Fíjense Aquí está Todo esto Digamos Como un breve manual De cómo lo van a utilizar Miren Que dice Cero O sea Es gratis Si ustedes Quieren hacer una Búsqueda Más fácil Sencillo Miren Solo vienen acá Aquí lo hicimos Porque están De donde están Todos los productos Que es esta Aquí están todos los productos Pero si quieren hacer Una búsqueda Más fácil Se vienen Al correo electrónico Le dan aquí Y luego Se van a venir Acá Donde dice Presentación Esperamos un poco Que cargue la pantalla Y luego Pues prácticamente Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a darle aquí En blanco Y ahí tenemos Una versión De PowerPoint Solo que En Linux ¿Puedo hacer Todas las cosas Que hago en PowerPoint? Pueda que no Pero al menos Para hacer Una tarea De tipo Básica Porque de repente No tengo En mi computadora El Office Todavía instalado No es que Me voy a pasar Todo el curso Sin él Pues entonces Ahí ya tengo Una solución Es igual Aquí pueden crear Este es el panel De diapositivas Pueden crear Diapositivas Aquí están Los formatos El tema De las diapositivas Como tal La estructura Las herramientas Miren todo lo que hay Y este Trae una Cosa bien particular Y es una herramienta Que a veces De hecho Hasta Marcela Que es una Tiktoker ahí A veces Hacen bastantes Videos Sobre este tema Y es lo siguiente Vamos a ver Vamos a ver Si no funciona Marcela Dígame La tabla Del 2 La tabla Del 2 2 por 2 4 No hombre 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 2 por 3 2 por 4 8 Eso que está Haciendo Marcela Podemos hacer Uso de esto Nosotros Por ejemplo Vamos a colocar Una Una diapositiva En blanco Vamos a ver Vamos a ver Si funciona Tabla Del 2 No sé si ya lo vieron Aquí abajo Tabla Del 2 Si Vamos a ver Si no Tabla Del 2 Ok Dígalas Marcela 2 por 1 2 2 por 2 4 2 Ahí Ya se fijaron Que no funciona Con Digamos Poderlo hacer En conferencia Pero si funciona Directamente Con mi micrófono De hecho Está tomando Todas las notas Abajo Ya se fijaron También No sé Si lo alcanzan A ver esto Si Vale ¿Cuál es el problema? Porque de repente No queda todo bien Este Escrito Porque también Todos los aplicativos De Google Así como Cuando ustedes Lo utilizan En el teléfono Tienen que ¿Cómo les explico? Enseñarle Cuál es la voz De ustedes ¿De acuerdo? Entonces En la medida En que va tomando La tonalidad De su voz Le va a reconocer Más rápido Lo que vaya diciendo Entonces Si alguna vez Nunca ha buscado En Google Por la voz Quizás se le va a hacer Más difícil Pero conforme Usted va buscando Automáticamente Él va Como agrupando Que es parte De la inteligencia artificial Del programa También Para ir agrupando Como todos Los El tipo O el timbre de voz Que usted tiene Para identificar su voz Eso es por un lado Pero imagínese Esto si fuera Por ejemplo Como las notas Al pie De una presentación Que esto es Prácticamente así Vamos a buscar otro Vamos a venirnos acá Y aquí También puedo elegir Estando desde allá Un documento Esto sería Como la versión De Word Esto hagan de cuenta Que van a elaborar Un documento Es un editor de texto Entonces lo mismo Imagínense Que ustedes quisieran Tomar Nota De algo Pero Les da pereza Un poco Escribirlo Entonces pueden Hacer ustedes Uso De cualquiera De esas herramientas Del Del dictado Ahora ¿Cuál va a ser El problema? Que de repente En algunos No les va a funcionar Por los permisos Que ustedes tengan Si ustedes tienen Permisos Por ejemplo Bloqueados Que era lo que Lo que le pasaba También a ¿Cómo se llama? A Xiomara Entonces de alguna manera No se los va a desplegar Pero si no Pues prácticamente Aquí tendrían Una versión Ustedes Para ir tomando Notas O cualquier otra cosa Cualquier documento Que ustedes pueden hacer Esta es la versión De Word Yo tengo una pregunta Dígame Perdone ¿Por qué Al trabajar Ese Google Doc Los documentos Se desconfiguran Al enviarlo Al cambiarlo La versión Word A Google Doc Ah Porque quizás Es la forma En que usted Guarda los documentos ¿Cómo así? Estamos para Solucionar problemas Ya sabes No Es que A nosotros Siempre nos decía Un maestro Envíenlo ya En Google Perdón En Google Doc La versión De Word Entonces Ajá Ya bien ordenado Justificado Todo el trabajo Lo cambiaba Aún Con Lo que Lo que sucede Es lo siguiente Si Omar Hay que entender Que de repente Las aplicaciones Cada una Tiene Digamos Como El recelo Una a la otra Entonces Lo que hacen Prácticamente Es que Usted puede guardar El documento Y eso pasa O en el mismo Word En las versiones De Word Pero prácticamente Cuando usted guarda Un documento Aquí Por ejemplo Google Espera de que Sea un documento De Google El que usted guarde Nosotros Nos toca que hacer Las transiciones Porque así Nos lo piden Entonces Casi siempre Cuando son documentos Que ya llevan Varias páginas Esa Desconfiguración Siempre se da Porque No todos Tienen Digamos Como la misma La misma Versiones O tienen Las mismas Herramientas Entonces Lo que hace El programa Por ejemplo Cuando llevo Documentos De Google Doc A Word Por ejemplo Trata De sustituir Lo que usted Hizo Con La herramienta En Google Doc Trata de sustituirlo Con lo que Él pueda Y si no tiene Pues Lo deja Como sea Y ya Es el desorden Eso pasa Por ejemplo Con el tema De la sangría Pasa Con el tema De las tablas Es un problema Bien grande Con el tema De las tablas Como se desconfiguran Con los índices Casi siempre Pasa eso Pero para guardar El documento Normalmente Lo hacemos así Venimos aquí Archivo Y aquí Nos Voy a detener Esto Y aquí Nos dice No es que Yo esté jugando Con esto Sino que Mi señal Es mala Y por eso Aquí No sé Si ¿Cuál Elegía usted? El primero Bueno Me está preguntando Del que usaba Anteriormente Ajá Pero cuando Lo descargaba O lo compartía Utilizaba el primero Sí, sí Vaya Fíjense Aquí Ya vieron Como Aquí no tiene Formato Ahorita Pero bueno Le podemos poner Algo de formato Y le podemos poner Colores Y todo Quedo Más feo De lo que estaba Entonces Vamos a poner Otro color Vaya Ok Ahora venimos aquí Archivo Y le damos Descargar Y aquí Le vamos a dar En esta versión Marcela Está por ahí Sí Demás También Y aquí Nosotros Nosotros podemos Guardar Diferentes Formatos El primero Ya sabemos Que es un formato De Word Y lo que preguntaba Siomara Pues ese es el problema Que si no Por eso es que Todavía Office Sigue siendo Don Office A nivel Mundial Siomara Porque Ya sabía Usted O ha escuchado Del software Libre No La verdad No Ok El software Libre Es por ejemplo Esto de Google Doc Está por ejemplo En el caso De Grite Hay otro Programa Que así se llama Que es una versión De Word Está también Cal Que es otra versión De Excel Y así hay otras versiones Y que son De código abierto O sea Son gratis No paga Por nada Cambio por Word Hay que pagar Pero porque Office sigue siendo Como les digo Don Office Porque las empresas Los usuarios El problema Que a usted se le presenta Se les ha presentado Todo el tiempo Les voy a poner Un ejemplo El Ministerio de Educación Hace como unos Que Seis años Decidió pasarse A todos La Digamos Todos los paquetes De Office Pasarlos A código Abierto O sea A software libre Quitaron O ya no pagaron Las licencias Del Office Y se pasaron A esas versiones A Google Docs A Write Otras versiones Que hay Que son gratis Pero el problema Se daba Que ellos podían Y de hecho Fue un problema Enseñarle a la gente A utilizar estas herramientas Porque estaban Ya familiarizados Con Con Word Pero cuál fue El problema Más grande El problema El problema Era que la gente Les mandaba Documentos En .docx Y cuando ellos Trabajaban Tenían que Trabajarlo En formato De write O de doc Por ejemplo Este Que es de Google Entonces Se daba Una desconfiguración Tan terrible Que por ejemplo Cuando mandaban El listado Por ponerles un ejemplo El listado De todas las notas De la PAES Cuando se hacía La PAES Se hacía Una desconfiguración Horrible Y la gente Que le tocaba Imprimirlo Que lo iba a anillar Y todo lo demás O lo iba a empastar Tenía que volver Prácticamente A revisar Todo el documento Porque el documento Que le habían mandado Se desconfiguraba Totalmente Entonces Por ese problema Es que Se hace Pero casi imposible Que la gente Se mueva A otro tipo De aplicaciones Que no sean Los que ya conocemos Como Word Como PowerPoint Como Excel Porque siempre Como la mayoría Ocupa esos Cuando nosotros Pidamos un documento Nos lo van a mandar En ese formato Y si nosotros Tenemos Algo que tenga que ver Con software libre Siempre se va a dar Esa desconfiguración Entonces Prácticamente Es como un monopolio Porque Prácticamente Office lo que hizo Dijo Bueno Voy a poner Estas aplicaciones Que las usen Los usuarios Las voy a poner De fácil uso Por decir así Y que todo el mundo Se enamore de ellas Y después No las pueda dejar Y así pasó Porque ahora Toda la gente Que quiere pasarse A otro formato Que no sea LogX Por poner el ejemplo Le toca que regresar Y ahí En el caso De Marcela Que creo que Está por ejemplo Con el tema De Apple Y todo lo demás Igual El sistema operativo De ellos Pasan los mismos Problemas a veces Con los formatos Que tengan Los dispositivos Que estén Con ese sistema operativo Entonces Por eso Es que prácticamente Se da ese problema Porque cada quien O cada aplicación Como por decir así Le pone su toque A como configura O como hace las cosas Y cuando la lleva A la otra plataforma Entonces dice Bueno este no es el mío Así que puede quedar como Y hay que lo arregle De nuevo Entonces Por eso Se da esa configuración Pero en el caso De estos formatos Que aparecen acá Por ejemplo Este El Open Office Este es otro El ODT Este es el que les digo yo En el Ministerio de Educación Todos los documentos Que ellos creaban En el Ministerio de Educación No sé si ya volvieron A comprar las licencias Que yo recuerdo Así Eran formato ODT ODT es De software libre O sea Ese es gratis Pero la gente Les mandaba en DocX Entonces cuando hacían Esta conversión De este a este O viceversa Ahí moría Y se desconfiguraba todo Entonces Si usted Por ejemplo En su casa tiene Open Office O Bright Entonces Lo más recomendable Es que cuando lo descargue Descarguelo En este Para que cuando lo abre Ya automáticamente Se lo va a abrir igual Y no le va a dar problema Si usted Va a usar Word Pues sería este Y este RTF Es formato de texto Enriquecido Digamos que nada más Si usted le puso Imágenes Colores Cuestiones Se lo va a conservar De lo contrario Le va a quitar Todas esas cosas Este es el PDF Que ya ustedes lo conocen El TXT Es el formato De texto plano Este es de Blog de notas En blog de notas Lo único que puede hacer Usted es escribir Ahí no puede hacer Mayor cosa No puede Ponerle Una imagen a la par O digamos Que va a poner El texto como arco No, no puede Este es TXT Es un formato O un editor De texto Plano Este es HTML De página web También puedo Guardarlo en este formato Y este formato Que está bien interesante De hecho Es primera vez que lo veo Creo que lo agregaron En estas actualizaciones Porque Vamos a ver ¿De qué creen ustedes Que es este formato? ¿Yomara? No sé Al ver la pantallita Como que fuera Pareciera de Word No sé Así Este formato Que estoy señalando ¿De qué será? No, la verdad No, no, no No sé ¿Marcela? No se logra ver ¿Qué dice? Tal vez De archivos ¿Pero qué tipo de archivos? ¿Nunca lo han escuchado? No No, es que es primera vez Como Ajá No, pero No, yo sé Esto es primera vez Pero Esta palabra Nunca la han escuchado El que está en medio Del paréntesis Que no es de lector Ah Sí, sí Ese es un formato De libros electrónicos Todos los libros Que ustedes leen Y si los leen De forma Decente Y no en PDF Los leen En formato EPUB Cierto Si usted nos mandó Uno ¿Hola? Usted nos envió uno Que ni lo podíamos abrir Ah, exacto ¿Se recuerdan? Que yo les compartí uno En el curso anterior Entonces Eso es para Los libros electrónicos Imagínense que interesante Porque eso no lo trae Word todavía Podemos aquí Por ejemplo Editar ya Nuestro primer Libro Así que Siomara Lo invito Que pueda hacer una investigación Crear su libro Y lo hacen EPUB Por favor Casi nada Ahí pone en los créditos A Marcelo Y que le ayude Voy a buscar patrocinadores Después Vaya A mí me pone Ahí En los créditos Que por lo menos Me dije Dónde estaba el programa No Él es el que va El que va a traspasar Todas las letras Ah Es cierto No Pero ya se fijaron Que interesante Está esa herramienta Miren todo lo que me copió Y Insisto Con un poco más de tiempo Ayudándole un poco Al Al dictador Aquí Para que Aprenda un poco De la voz de uno El tono Y todo Y haciéndolo un poco Despacio Pues Ahí se lo llevan Profesor Ya no tendrían que escribir Hola Este Reafirmando Lo de Siomara Por ejemplo A mí en el primer curso Y Y Y Y Y no me va a dejar mentir Algunas tareas Quizás usted cuando Las abrí O sea Tareas mías Cuando usted las abría Se distorsionaba Porque Recuerde Que en el primer curso En el primer módulo Usted nos dejó de hacer unos dibujos Y había un gusano Y el mentado gusano Una rueda Me salía por aquí Y la otra Me salía hasta aquí Puesto que yo Puesto que yo Puesto que yo la había puesto Aquí y aquí Pero ya cuando Abría el documento Como Así como yo le expliqué Que aquel día Que ya lo había pegado Que ya lo había puesto En el modo Y que yo antes de enviarlo Siempre lo reviso Me di cuenta Me di cuenta Que la bola del gusano Una estaba abajo Y la otra Hasta arriba Y yo ¿Qué pasó? O sea Yo no lo había dejado Igual con lo del pato El cuerpo del pato Estaba hasta aquí Y casi la distancia Del pico Del cuando estaba Hasta aquí Y el unicornio Ey Yo creo que voy a buscar Esas tareas Todavía las tengo por ahí Se las voy a compartir Hoy en los grupos Ahí para que las vean Para compartir la experiencia No para que esto burle Sí cabal Para compartir ahí Para que vean No No sean como ellos ¿Cómo? Dígale Así Si se lo da A los del primer módulo Miren No cometan El error De esta No Ponerlo de mal ejemplo No Miren Yo creo que Es importante Y fíjense que Por eso a veces Dejar como un registro O un historial Es importante Para ver la evolución Que nosotros hemos tenido Y aunque En este tema Tecnológico Siempre aparecen Cosas nuevas Pues no Me van a dejar Mentir Que más de algunas cosas Que ahora hacen Y que lo hacen Ustedes tan práctico Antes les costaba tanto O sentían que era Como tan complejo De hecho Fíjense que Yo siento que eso De los dibujos De hecho Contestando a Marcela Voy a regalar dos minutos Por favor Por favor Oye Perdón Gracias Por ejemplo Marcela Ahorita que está Hablando de eso Los alumnos Del 1 Están en eso Ahorita En los dibujos Y este Y a veces Y a veces Se molestan Porque dicen Que dibujo Más difícil Que no sé qué Pero es que También el problema Es Que es la forma De que ustedes Le puedan quitar El miedo Al programa Porque al final Pues yo Como tal Nunca califique Que los dibujos No es que O sea Por eso Porque no les podía Poner a evaluar Los dibujos Porque De repente Algunos iban a tener Este Desventaja Sobre otros Pero si usted Hacía bien las cosas Y hacía bien el dibujo O sea Bonito Etcétera ¿Qué podía hacer yo? Pues nada más Que ponerle una buena nota Pero Quitarse el miedo Para poder Usar el mouse A hacer todas esas cosas O usar un poco La creatividad Esa es la idea De las tareas Porque Si los hubiera puesto Por ejemplo Hacer un círculo Tan comido Hubiera dicho Pero por lo menos Los puse un poco quietos Un par de horas ahí Para que hicieran Los dibujos ¿Verdad? Y de hecho Funciona Porque el uso del mouse Pues uno siento Que se va Adaptando un poquito más Tal vez para Usted Y los demás No les cuesta tanto Pero hay personas Que si Digamos Tienen un poco Duras Toscas Las manos Porque a veces Ocupan otras herramientas Y a veces Cuando vienen Y tocan El mouse Se les hace Como bien difícil Poder hacer uso De él Entonces Esos ejercicios Sirven también Para eso Pero la parte Importante Aparte de eso Es la creatividad O sea Como esa destreza Decir Bueno y ahora Como hago Como hago Para hacer Para hacerle La colita Al unicornio Por ejemplo Me tengo que Ingeniar De otra herramienta Para poderlo hacer Y esa ha sido La idea De poder Dejarles Esos ejercicios Pero que bueno Que les ha servido Entonces Vamos a descargar El archivo Y lo vamos a descargar En doc Aquí se descargó Lo voy a abrir Y vamos a esperar Cuál es el resultado Lo siento Si ya tarda Pero Ahí está Ok Vamos a ver Vaya Fíjense Aquí Por ejemplo Como no es Una cuestión Complicada Pues prácticamente Dejo el texto Como yo lo había Escrito ya O como lo había dejado Pero ya si ustedes Empiezan a cargar Tablas Índices WordArt Por ejemplo Los SmartArt Todas esas cosas Esos no se llevan bien Entre Google Docs Y Word Siempre se desconfiguran Entonces Para evitar esas cosas Pues prácticamente Lo que podrían hacer Ustedes es Hacerlo en estos formatos O en nosotros Tratando de que No hacer la conversión Como dijo Sumara Porque en la conversión Casi siempre se pierde Y ya la última Para irla viendo Aquí mismo Puedo elegir Donde dice Nuevo Y voy a elegir Voy a cerrar esta Y aquí por ejemplo Y aquí por ejemplo Nuevo Puedo elegir también Lo que es La hoja de cálculo Y la hoja de cálculo También Es como la versión De software libre Pero en el caso De Excel Y trae Bastantes funcionalidades Que son parecidas Pero No lo podemos comparar Como Excel Porque Excel Si trae Digamos Aparte de herramientas Que son Extremadamente Buenísimas Para el Por ejemplo El desarrollo De actividades En las empresas También trae Como esa estabilidad De poder hacer cosas Y que no se nos cierre De repente Etcétera Pero aquí Pues prácticamente Tenemos una hoja De cálculo Podemos hacer Aquí por ejemplo Podemos hacer Las tablas Que estábamos haciendo Por ejemplo Vean Miren Aquí ponemos Un 2 Y aquí ponemos Un igual Y aquí ponemos El resultado Vaya Aquí por ejemplo Si ustedes Les ponen un igual Automáticamente Ya les está pidiendo Que van a hacer Una fórmula Pero como no es el caso Miren Ahí les está pidiendo O sea Es igual Como si fuera Excel Ahora ¿Cuál es Como la desventaja Que tendríamos Con esto? Por ejemplo Cuando nos toque Que utilizar Digamos Aplicaciones O funciones Un poco más complejas Como Las tablas dinámicas En el caso de Excel Aquí se vuelven Un poquito más difícil De tratar No quiere decir Que no sea imposible De hecho aquí En parte ya Miren Aquí está Lo que es la tabla dinámica También Para poder ingresar A la tabla dinámica Pero Nada más Lo que estoy haciendo En esta clase Ya claro Para los que nos ven Y los que nos van a ver Después Es que Les estoy mostrando Que hay alternativas Y que casi Quede de obligatorio Cumplimiento Que ustedes Las tienen ahí Porque la mayoría Tienen una cuenta De Gmail Y son alternativas Que ustedes tienen Para poder salir De un impaso O sea Tienen que elaborar Una presentación De última hora Y no tienen Office Pues ahí tienen Esta herramienta De presentación Quieren hacer Una hoja de cálculo Con algunos datos Estadísticos Aquí tienen este Que es la hoja De cálculo De Google Y así también Tienen El de documentos De Google Entonces Son herramientas Pues prácticamente Que ahí tenemos Y aparte de eso Cuando nosotros Digamos Cerramos esto Por ejemplo Lo voy a cerrar Prácticamente Todo lo que nosotros Vayamos haciendo Nos va a quedar Siempre aquí Miren O sea No hay como un botón Que diga guardar Ni nada de eso Ahí automáticamente Se va guardando Y va quedando En Google Drive Entonces Esto es parte Digamos De Este aplicativo Que trae O un montón De aplicativos Que trae Esta suite Y que no está De más Que ustedes Vayan Y las exploren Un poco Porque De repente Pues no está De más Conocer Otras aplicaciones Que nos pueden Sacar de apuros Yo Créanme Que a veces Cuando uno Está yendo A la universidad A veces No tiene La licencia Del office O se le ha arruinado O que se yo Y con esta Pues ahí puede ir O también La otra cosa Es con El tema De las versiones Por ejemplo Siomara Que versión De office Tiene su máquina El 10 O Office 2010 Si así es Marcela El 3 El 65 Creo No O sea fue Marcela Ok Después Por eso Apagó la cámara Después ahorita Durmiendo Elmer Si mal no recuerdo Del 19 El 19 Ok Entonces ahí Está la discrepancia Ya se fijaron Este Semana Tiene el 2010 Y este Don elmer Tiene El 2019 Cuando quieran Hacer un match En esos En esos ¿Cómo se llama? Documentos Difícilmente Siempre va a haber Una variante Y no van a pegar Profe yo no sé Cuál tengo ¿Cómo puedo ver? Para ver Cuál tengo Váganle Renancia Ah ok Todavía estoy compartiendo Creo ¿Sí? No Solo le voy a enseñar Esto Si no me van a jalar Aquí el pelo Ya va a empezar La otra clase Vale Este Ahora sí Ah ok Sí le está presentando Sí Ok Vale Aquí por ejemplo Si ustedes Quieren ver Que office tienen Solo se viene Abren cualquiera Word, Excel PowerPoint Lo que sea Se viene en archivo Y aquí en archivo La máquina de ustedes Es más rápida Que la mía Me imagino Y se viene aquí Donde dice cuenta Y ahí le va a cargar En este caso Yo tengo El Professional Plus 2016 Y ahí puede ir usted Yo creo que usted Tiene el 365 Marcela Ah sí Sí, sí, sí Aquel día Lo vimos Es cierto Ajá Entonces ahí pueden ver ustedes De hecho Hagan una Una captura De las versiones Que tienen Y me la mandan Ahí al Google Chat Y vamos a evaluar Las versiones Después ¿Les parece? Sí Sí Muy bien Entonces ¿Alguna pregunta? Algo que tengan que decir Ahorita Y si no Callen para siempre ¿No? ¿No hay preguntas? No Claro ¿Hola? Todo bien Gracias Quedó claro Como los chatales Eso me llega Entonces Si no hay preguntas Entonces nos vemos En la próxima clase Primero de dos Traten de estar pendientes De la plataforma Y les voy a compartir Material extra Para que estén siempre Pendientes ¿De acuerdo? Ok Adiós Gracias Cuídense Adiós Adiós Adiós